Cifras que indican un volumen de ventas de 4.421 millones de dólares, un registro que llega a los 2.189 usuarios del sistema y una cobertura de 36.000 empleos directos e indirectos, se dieron a conocer en el balance realizado por la administradora de la zona franca de Iquique. Según los ejecutivos, que están a puertas de cumplir su mandato, Sofri S.A. está destinada a ser el mejor centro de negocios en América Latina. La gestión ha sido muy buena, hemos sido muy profesionales, como lo requiere una empresa de esta naturaleza que vende cerca de 40 millones de dólares de ingresos y reparte utilidades importantes a sus accionistas y el accionista tendrá que evaluar una vez que hayamos hecho nuestro informe del año 2013 y se procede a la votación como ocurre cada dos años. Las ventas alcanzaron un 23% en el territorio nacional, 26% para Bolivia, 9% para Paraguay y 8% hacia Perú, mientras que para otros países se llega al 4% de las ventas. Las ventas del sistema que concretan y configuran los empresarios, más de 2.400 empresarios que están en la zona franca, se han configurado nuevamente el año 2013 como ventas récord históricas con una suma de más de 4.400 millones de dólares para el año 2013. El año anterior fue una cifra menor, igualmente buena, y había sido esta histórica. Por lo tanto, nuevamente podemos decir que hemos tenido un crecimiento en las ventas y nuevamente un récord histórico en ellas. Los ejecutivos se refirieron también a los efectos que tuvo en el sistema las movilizaciones sociales ocurridas en los últimos meses, con efectos negativos en futuras inversiones. Es preocupante ver cómo de alguna u otra manera se hacen presentes requerimientos de diferentes grupos sindicales, asociaciones gremiales, etc. Pidiendo lo que consideran sus genuinos derechos a través de manifestaciones que no necesariamente son pacíficas y que obviamente a todos nos gustaría que fueran en un tenor dialogante y no de la forma en que se han hecho. Generar paros, hacer ruptura del normal desarrollo de la actividad, los paros portuarios, eso es un tema tremendamente importante para el sistema franco para mantener su continuidad y su crecimiento. Entonces, defender el sistema franco significa trabajar más en pos de su desarrollo y no solamente por intereses mezquinos de grupos de interés. En la otra vereda, entre los ejecutivos de empresarios, hay críticas a la gestión del actual directorio con el que, afirman, no han logrado acuerdos significativos. Yo tengo la esperanza de que el nuevo gobierno cambie totalmente el directorio. Digamos, no ha habido nunca tanto descontento a nivel empresario y de trabajadores como existe con este directorio. Y no obstante que estamos en unas conversaciones por el tema del alza de tarifas que significan la ruina de muchas empresas, todavía no hay avances concretos. Aunque no perdemos la esperanza que en el curso de los próximos días todavía se pueda lograr algún acuerdo. En el recuento se dio a conocer también el término de la ampliación del Mall Sofri, con un crecimiento de 16.000 metros cuadrados, con la inclusión de operadores de clase mundial. De igual forma, la habilitación del Parque Industrial de Alto Hospicio, con 86 hectáreas, que ya registra interesados y que debería generar entre 3.000 y 5.000 nuevos empleos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!